Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. No, es que tú no me puedes pretender dar dinero, no seas bravo. Eso no se hace. Tú eres fiscalizador. No, es que no, los amigos no hacen eso. Porque yo no soy pesetero. Por favor Luis, yo no soy pesetero. Mira, escúchame, no lo he hecho antes y no lo he hecho nunca. Porque tu amigo que está acá al frente me conoce. Yo no solamente hago un simple trabajo, yo cargo el honor de mí y de mi familia. Y lo que tú has hecho es ofenderme. Pero nunca, nunca pretendas ofrecer dinero. Es lo peor que puedes hacer. Te lo pido por favor. Y menos conmigo. Si te has cruzado con otra gente, te has equivocado. A mí no lo hagas. Te pido por favor. Y tampoco, lo que tú quieras, me lo dices con gusto. Pero nunca pretendes insinuar de que oye, mira, te doy algo y tú estás equivocado. No lo hagas. Ya, discúlpame, discúlpame. Así que retráctate y pídete disculpas de pretender darme cien soles. Disculpa. No, disculpa qué. Disculpa qué es eso, hermano. No es una broma, Jorge Luis. No, yo te digo. Tú eres congresista. Yo te digo, la situación aquí es. No, 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 es que no está bien. Es que no está bien. Representar. No, lo que tú quieras, pero tú no puedes regalar dinero a la gente. No, 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 es un almuerzo, ¿no? No, 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 yo te he pedido. No, no. ¿Yo te he pedido? No. No te he pedido. Sí. Entonces no debes hacer eso, pero hermano. Ok, ok. ¿Por qué lo haces? Me siento ofendido, hermano, no. Ok, discúlpame. Yo me siento ofendido. Disculpa. Así que te pido que te retráctes como debe ser de manera completa. No, discúlpame. Disculpa. ¿Por qué quieres que te disculpe? Bueno, por lo que tal vez te he pretendido invitar a un almuerzo, ¿no? No, no me has pretendido invitar a un almuerzo. Tú me estabas queriendo pasar cien soles de la mano. No, no, no. Y eso no está bien. Difícil. No, no, no está bien, Jorge Luis. Bueno, discúlpame. Conmigo no. Ok. Conmigo no. Conmigo no. Nunca. Ok, ok. Nunca lo hagas. Ok, ok. Yo no soy un pesetero ni un mercader. Ok, ok. Yo amo mi carrera. La quiero mucho. Solamente pediste que para cualquier problema que haya más adelante. Sí, pero no, pero... No solamente llames a Carlos Ceballos y no llámame a mí. Pero sin lugar a dudas. No, 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 lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero lo que tú quieras. Y por eso he pretendido invitar a tu almuerzo. O sea, ¿y tú crees que a mí me invita a almuerzos? Pienso. No, ¿y tú crees que a mí me invita a almuerzos? Pienso, pienso. No, no, tú piensas. O sea, ¿y por eso crees...? Y por eso... No, Jorge Luis, ¿y tú crees que por eso te das el lujo de querer pasar cien soles en la mano? No, 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 no. No, no, no. Es que estás equivocado, Jorge Luis. Ya, pero hay que calmarse. No, pues, no, no. No, no está bien. Es que no está bien porque tú eres parlamentario. Sí, pero ya te pedí disculpas. Es que no, no está bien porque tú eres parlamentario. No, no, es que tú no puedes pretender dar dinero, no seas bravo, Jorge Luis. Eso no se hace. Tú eres fiscalizador. No, pero yo te quiero llevar más. Es que no, los amigos no hacen eso. Porque yo no soy pesetero. Vamos a almorzar. Jorge Luis, yo no soy pesetero. En todo caso vamos a almorzar porque estoy en almorzar. Mira, escúchame. No lo he hecho antes y no lo he hecho nunca. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.